No se, no se, así no se mata Ay, se oye fuego, ay, ay, se oye fuego Felicia, felicia, así no se mata Ay, se oye fuego, ay, se oye fuego, ay, se oye fuego Ay, 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 ay Ay, 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 ay Salud, nada, 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 nada Había comenzó a danzar Y pasó un medio deslindo Dome la llave y comící a mandar No se, no se, así no se mata Ay, se oye fuego, ay, 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 se oye fuego De ella, de ella, así no se me mata Ahí se oye y vuelvo a ir, ahí se oye y vuelvo a ir Salud, nada va a dar De ella, de ella, comenzó a danzar Y pasó un bello más lindo Comerá, de ella, de ella, así no se me mata Ahí se oye y vuelvo, ahí, ahí se oye y vuelvo De ella, de ella, así no se me mata Ahí se oye y vuelvo, ahí, ahí se oye y vuelvo a ir No se, no se, así no se me mata Ahí se oye y vuelvo, ahí, ahí se oye y vuelvo Felicia, Felicia, así no se me mata Ahí se oye y vuelvo, ahí, ahí se oye y vuelvo a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!